Paredón Y una bolsita con ropa Nadie me espera, solo está Dime, 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 ¿qué harás? Dime, 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 ¿dónde trabajarás? Dime, la sociedad te hizo blanco No sabes dónde irás Todas las puertas se cierran Nadie te da una mano A su vela, a su vela Que con el tiempo ya cambiará Dime, 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 ¿qué harás? Dime, 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 ¿dónde trabajarás? Pero dime, dime, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Que yo te ilumine Es joven que eres juzgado Y no te dejaré más Lo que quieren Lo que quieren Y que condenan a la gente Sin piedad Que si los ricos le afianzan Los placeres Ellos no dudan y le dan La libertad No, 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 no Los tribunales que hacen siempre Lo que quieren Y que condenan a la gente Sin piedad Y que si tú no tienes plata Siempre pierdes Cuando unas como piedras No tienen humanidad Amén Amén Amigos, a Vale Amigos, a Vale La crisis de nombre Está sin total Que son los valores De lo material Que come la fuerza Sobre los hoteles Tu débil conciencia Te arrastra a perder Y dónde van Ahora los imparalistas Al baño La negros Y de los accionistas Y dónde están ahora Los cristianos pacifistas Peleando para Manteneros Sus comillas Y dónde estás Y dónde estás tú Vamoso Y tú Ahora que se vayan Y ha pagado Y a mí Esta es la gente El futuro Y este presente Tan Tan duro Esta es la gente El futuro Y este presente Tan Tan duro Duro Es tan material Que edificaremos Tu línea natural Pero son tan bien seguidos Soy un loco divalante Que se les suena despierto Lo que es Inalcanzable Y dónde estaré Y cada vez Y más de otra vez Y que no te pregunte ¿Qué te loco? ¿Esto qué haces? Pero yo no cambiaré Mi linda forma de ser Porque soy feliz Así como estoy Pero yo no cambiaré Por más que digan que estoy ropa Me siento muy bien así Loco como soy Loco 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 lo No me importa lo que digan, ya me me contrade No me importa lo que digan, ya me me contrade Para la gente de Morón, Buenos Aires Para la gente de Jujuy y Salta, Santiago del Estero Nunca, 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 nunca volveré a rezar a aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca perderé amor, así tú lo quieras Nunca, 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 tú conocerás lo que es mi pavera Nunca, 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 tú conocerás lo que es el amor Nunca, 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 Hemos lo ocurrido y al fin la vez serás feliz Y aquí por tu camino y dejarme a mi tranquilo Nunca más volveré yo contigo Y es por eso que te pido que olvide vos lo ocurrido Y al fin la vez serás feliz Y aquí por tu camino y dejarme a mi tranquilo Nunca más volveré yo contigo Nunca más volveremos a vernos Nunca más Nunca más corazón Te aseguro que vuelvo a más Nunca más volveremos a vernos Nunca más